mientras sigo admitiendo gente. Podés compartir pantalla cuando quieras, Mariano. Bueno, buen día a todos. Como decía en la invitación, la idea es hoy charlar un poco del protocolo existente para el retorno a los establecimientos y las actividades dentro de los laboratorios, que es lo que se va a empezar a habilitar en breve, eso por ahí Gabriela después lo comenta más en detalle, y las medidas que vamos a tener que tomar de ahora en más, cuando empecemos... Mariano, yo hago una introducción. Sí, dale, 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 sí, adelante. Mariano, yo cuento un poquito del contexto y te dejo a vos, ¿te parece? Perfecto. Bueno, quería contarles primero de manera introductoria un contexto de las distintas... una cronología un poco de cómo ha sido la cuestión de los protocolos en la sede. La universidad pidió hace varios meses, aproximadamente, les diría, creo que fue en mayo, poder hacer actividades administrativas en las diez ciudades donde tenemos presencia de la provincia. Y en junio, en junio, recibimos autorización para realizar actividades administrativas solamente en tres ciudades, en Viedma, Chueletchuel y el Bolsón. En ese contexto, nosotros ya hemos implementado algunas actividades en Bolsón, que son, hemos habilitado ahí la biblioteca solamente para préstamo de libro, el pañol para préstamos de equipamientos para la carrera de diseño artístico audiovisual, el laboratorio que se encuentra allí, bueno, ahora también construimos otro laboratorio, así que tenemos dos laboratorios en Bolsón, hay uno que lo vamos a inaugurar ahora próximamente, y algunas actividades administrativas básicas, y tres aulas de TICS donde pueden concurrir los estudiantes a conectarse a Internet, imprimir, trabajar con computadoras, etc. Bueno, posteriormente, nosotros ahora hace unos días, recibimos una autorización para realizar actividades de laboratorios en toda la universidad, en todos los edificios de la universidad. Porque esto nosotros solamente lo teníamos en Bolsón, ahora lo vamos a poder hacer en los edificios que tengan laboratorios aquí en Bariloche, que son el edificio de Tacuarí, y después los laboratorios de electrónica y telecomunicación en el edificio de Anasagasti, porque el edificio de La Gloria lo estamos trasladando a Anasagasti, porque el IRNA se va a trasladar a ese edificio, a lo que llamamos Anasagasti 1. Así que ese laboratorio, justamente como se estaba mudando, no se va a utilizar en estos tiempos, y hemos llevado los equipamientos a Tacuarí. Bueno, después, por lo tanto, la capacitación de hoy va a ser sobre el plan de mitigación, que se llama, es decir, el protocolo general de la universidad para COVID, que está validado por el Ministerio de Salud de la provincia, y también, los que se queden después al final de la capacitación, va a haber una capacitación específica en un protocolo para el uso de laboratorios. Que ahí se quedarán la gente que usa laboratorios. El resto se puede dejar la charla. Bueno, y en el día de ayer recibimos una autorización para realizar actividades administrativas en Bariloche, y en el resto de las otras siete ciudades que no hayamos recibido autorización en junio. Esta es la novedad. Pero bueno, esto lo vamos a implementar la semana que viene, comunicaremos cuáles son las novedades en cuanto a tareas administrativas, pero igual van a ser muy parciales, y en algunas áreas que haya que hacer, digamos, que no podamos haber hecho las mismas actividades de manera remota, esto más que nada incumbe a los no docentes, no tanto a los docentes, investigadores y becarios que están conectados ahora para esta charla. Pero simplemente lo comento a modo informativo. Con respecto a las actividades de investigación y de laboratorio, que ahora va a dar la charla Mariano, lo que quiero recalcar es que solamente son para actividades que no se pueden realizar de manera remota o virtual. Es decir, no es de ninguna manera que los que trabajan en unidades ejecutoras, ya sea de la universidad o de mi pertenencia, tienen que, a partir de la semana que viene, van a volver. No es así. Es solamente para casos excepcionales, de decir, bueno, no sé, tengo que imprimir un montón de cosas, bueno, voy ese día, saco un turno, ahora les van a explicar bien Gabriela y Mariano cómo es, pero es para tareas muy puntuales. O ir a buscar algo, que me olvidé, no sé, o ir a buscar los libros, me los llevo a la casa, bueno. Pero es para tareas muy puntuales, las actividades en oficinas de investigación. Después, los que tengan que ir a los laboratorios, ya sea en Bolsón o en Bariloche, lo van a hacer también por turnos, y va a entrar solamente una persona al laboratorio, no más. Bueno, después, en cada edificio de la universidad, donde pueda llegar a concurrir alguien por algún fenómeno, que no puede, digo, por alguna situación que no puede realizar esa actividad en su casa, nosotros ya hemos dispuesto en todos los edificios un termómetro digital, una alfombra sanitizante para desinfectar el calzado, y alcohol en gel. Y en base a los usos que tengan las oficinas, las unidades ejecutoras, bueno, se verá también la frecuencia de la limpieza. Si no va nadie, se limpiará, no sé, una vez cada por semana, o no sé cada cuánto estaban yendo, lo sabe más que nada Juan Ignacio, y si vemos que empieza a ir gente más seguido, se aumentará la frecuencia de esa oficina. Pero, bueno, el espíritu sigue siendo que tratemos de trabajar lo mayor posible desde los hogares, ¿no? Siempre que se pueda, obviamente. Para eso, por ejemplo, hemos planteado que la gente se puede llevar los equipos a la casa, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso sigue en pie. Y con respecto a las unidades ejecutoras de doble dependencia, bueno, eso tiene otro trámite en particular, que eso por ahí lo va a explicar más en detalle Gabriela, porque ahí se necesitan, además de las autorizaciones nuestras y de la provincia, las autorizaciones del CONICET. Así que, bueno, eso lo va a explicar más que nada después de Gabriela. Así que, bueno, los dejo ya con Mariano, entonces, para que avance con la capacitación, pero quería darles un poco el contexto general de cómo ha sido la historia de la cuestión de los protocolos. Nosotros hemos ido aprobando los protocolos, pero después necesitamos que la autoridad de salud de la provincia lo vaya autorizando. Por ejemplo, tenemos un protocolo aprobado por la universidad para salida de campo, pero todavía no está validado por la provincia, todavía no nos dio el OK. Entonces, cuando esté eso, bueno, se verá qué hacemos con el trabajo de campo. Pero bueno, las cosas son así graduales, pero vemos que está habiendo una apertura parcial de distintas actividades que no son docencia. Bueno, Mariano, ahora sí, entonces. Bárbaro. Gracias, Diego, por la introducción. Y... Gracias a vos. Arrangamos. Bueno, como les adelanto, Diego, la idea es ver los protocolos que tenemos en vigencia. A ver si ahí se comparte la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, Mariano. Perfecto, gracias, Juan. Bueno, suelo arrancar las capacitaciones con un tema que no es menor, si bien no es técnico, me parece que es fundamental y es arrancar por el tema del respeto entre nosotros con respecto a toda esta pandemia y a lo que estamos viviendo. Nos estamos cruzando con mucha gente que no se cuida porque no creen en todo esto, no creen en los números, otros creen en los números, algunos se medican, otros no se medican. Entonces, yo quiero arrancar, como digo siempre, pidiendo un poco de respeto por las personas que sí están muy preocupadas por todo este tema, ¿sí? Y le están pasando mal. Hay gente como este señor, ¿sí? Que no pudo despedir a su hija que murió de cáncer, ¿sí? Quizás este hombre creía o no, pero la realidad es que él no pudo despedirse. Entonces, fue una cuestión simplemente de respeto hacia estas personas que han perdido familiares o que le están pasando mal, entre ellos tuvimos algunos compañeros que realmente la pasaron mal cuando les tocó atravesar la enfermedad, es que tenemos que cumplir con las normas de seguridad. Más allá de cuidarnos, también es una cuestión de respeto esto de respetarnos entre nosotros y tratar de no incomodar a la otra persona. Bien, ¿y qué vamos a hacer con respecto a esta enfermedad que nos está dando vuelta, que ya estamos hartos de escuchar? lo que tenemos que tratar de hacer es de minimizar el riesgo, ¿sí? A través de los protocolos, a través de medidas de ingeniería, a través de medidas administrativas, lo único que podemos hacer es minimizar el riesgo. La única manera de eliminar el riesgo sería que desaparezca sobre la faz de la Tierra el COVID-19 y no lo podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a minimizar el riesgo? Este y cualquier riesgo que se nos presenta en las tareas diarias es conociéndolo, ¿sí? Conociendo sus síntomas, en este caso, conociendo las vías de transmisión y las vías de ingreso al organismo. Si yo conozco estas tres cosas, tengo las herramientas para minimizar el riesgo y evitar el contagio. ¿Sí? Arrancando por las vías de transmisión. ¿Sí? Sabemos que el virus se transmite a través del aire, a través de la respiración, al toser, ¿sí? Al hablar, se está haciendo mucho encapié en esto últimamente, ¿sí? Que al hablar en voz alta o eufóricamente incrementa el riesgo de contagio a través del contacto con superficies u objetos, ¿sí? O en el contacto entre personas. Estas son las vías, ¿sí? Con las que uno puede transmitir ese virus. Y el virus vive en el ambiente dependiendo de la superficie en la que se encuentra determinado tiempo. En el aire, hasta tres horas, de ahí que es muy, muy importante el tema de la ventilación, mantener ventilados en todo momento los ambientes, ¿sí? Se creía que en un principio el virus caía a los pocos metros y ahora ya se sabe que queda en el ambiente y por eso es importante ventilar constantemente, ¿sí? Sobre superficies como cobre, como plástico y demás, es donde más dura, ¿sí? Entre tres, entre dos y tres días. Y sobre papel, cartón y demás, hasta 24 horas. Las vías de ingreso al organismo es otro de los temas que tenemos que conocer, ¿sí? Ya sabemos cómo se transmite, ahora lo importante es saber cómo va a ingresar al organismo. Al organismo va a entrar a través de la boca, a través de las mucosas, ¿sí? Y a través de la nariz. Estas son las tres vías de ingreso al organismo que son las que nosotros tenemos que proteger para que el virus no ingrese en el organismo, ¿sí? Si nosotros utilizamos los elementos de protección personal que son de público conocimiento, que es el uso de tapabocas, el uso de protección facial, y mantenemos el distanciamiento social, el riesgo de contagio, ¿sí? De transmisión del virus es muy, muy chico, es del 0,5%, pero hay que cumplir con estas medidas, ¿sí? Hay que cuidarse, hay que utilizar protección facial y protección respiratoria. De esta manera estamos cubriendo y protegiendo las tres vías de ingreso al organismo del virus. Y otro de los parámetros que tenemos que conocer para poder prevenir y minimizar el riesgo son los síntomas, ¿sí? Los más habituales y los que más hemos escuchado es fiebre, más de 37,5%, la tos, el cansancio, la pérdida de olfato, ¿sí? De gusto. Y hay otros que no son tan comunes como puede ser la diarrea, la conjuntivitis, que también son síntomas a los que le tenemos que prestar atención. prevención. Bien, ¿y qué vamos a tener que hacer? Ahora, cuando empecemos a retomar las actividades de a poco, como dijo Diego, lo primero que vamos a tener que hacer es planificar las tareas. Es la base de la prevención, ¿sí? Tratando de concurrir a los establecimientos, como ya adelantó Diego, lo menos posible, ¿sí? Venir nada más a lo que tengamos que hacer, ¿sí? En el caso laboratorio ya lo vamos a ver, pero en los distintos establecimientos, si por algún motivo hay que concurrir, definir las tareas que vamos a ir a hacer, cuestión de estar el menor tiempo posible dentro del establecimiento y concurriendo en la calle, en la vía pública, para minimizar el riesgo de contagio. Cuando ustedes tengan definidas las pautas, los trabajos que vengan a realizar al establecimiento, a la universidad, se van a encontrar, en el caso de Mitre y en el resto de los edificios, un puesto de control de ingreso, ¿sí? En el hall de ingreso. ¿Sí? En ese hall, en ese punto de control de ingreso, va a haber un vedel o una persona que no puede ser un vedel que se va a encargar de hacer el control. ¿En qué va a consistir este control? Primero, verificar que la persona tenga permiso de concurrencia al establecimiento. ¿Sí? Cada jefe, cada secretario, emitirá el permiso para que ustedes puedan venir al establecimiento a realizar las tareas que tengan que realizar. Después, le van a pedir la declaración jurada. ¿Sí? Creo que a todos les ha llegado. Si no les llegó, ahora, cuando terminamos la capacitación, les reenvío el link. Es un formulario de Google Form muy simple. Si esta declaración jurada hay que presentarla cada 14 días. ¿Sí? Donde uno declara si tuvo o no síntomas, si tuvo o no en contacto, si viajó a una zona de alta transmisión, de alto tránsito del virus. Y es una declaración jurada que tiene la provincia de Río Negro. ¿Sí? Es obligatoria y cada 14 días la tenemos que actualizar. Una vez que en el control de ingreso verificamos que la persona tiene el permiso para concurrir, tiene la declaración jurada, va a pasar un proceso que es el de limpieza de calzado. ¿Sí? Hay unas bandejas sanitizantes donde hay una solución con la que sanitizamos la suela del calzado para no transmitir el virus. La desinfección de manos, ¿sí? Con alcohol del 70 o alcohol en gel que hay en todos los puestos. Se va a verificar que la persona que concurra esté utilizando el tapabocas de manera correcta y se va a hacer el control de temperatura. ¿Cómo se va a realizar el control de temperatura? Con estos termómetros que no son de contacto, ¿sí? Y si marca más de 37.5 se activará el plan de mitigación, el plan de contingencia en caso de encontrar con una persona con un caso sospechoso de COVID. ¿Sí? ¿Por qué siempre hablo de casos sospechosos? Porque nosotros no podemos determinar que una persona está enferma o no. Simplemente podemos detectar que hay síntomas compatibles con el COVID. ¿Qué va a pasar en caso de que una persona tenga síntomas? Que llega al puesto de control de ingreso y el termómetro marque 37.5 Bueno, esa persona por requerimiento de la provincia de Río Negro del Ministerio de Salud lo que tenemos que hacer es aislarla. Se le va a invitar a pasar a un recinto que ya va a estar preparado y comunicaremos con el Servicio Sanitario para informar que tenemos una persona con casos sospechosos. ¿Sí? Por eso es importante que si tienen alguno de los síntomas que antes mencionamos no concurran al establecimiento y den aviso al área de recursos humanos lo antes posible. Entre las tareas que van a tener que realizar en el punto de control de ingreso hay una planilla de registro de control de ingreso donde se les va a tomar nombre apellido temperatura hora de ingreso y hora de salida. Esas planillas hoy están en todos los establecimientos igual que los puntos de control de ingreso y es importante que si por algún de esos motivos ustedes están concurriendo a los establecimientos la completen. ¿Sí? Esas planillas son muy importantes muy importantes porque ante un caso sospechoso es donde nosotros acudimos para ver con quién tuvo contacto estrecho la persona dentro del establecimiento y poder dar aviso ¿Sí? Para no seguir propagando el virus y para que la persona esté al tanto de que tuvo contacto estrecho con alguna persona que presentó síntomas de COVID-19. Va a haber algunos cambios algunas normas algunos hábitos de convivencia que van a cambiar como por ejemplo no permitir el ingreso de acompañantes a los establecimientos solo van a poder ingresar aquellas personas autorizadas antes era común que quizá nos acompañe alguien porque veníamos a buscar un papel o a llevar o simplemente porque estábamos en ese momento con nosotros o un hijo que no lo podíamos dejar con nadie lo traíamos a la universidad dos minutos hacíamos lo que teníamos que hacer y nos íbamos bueno salvo excepciones de aquellas personas que necesiten de un acompañante por una cuestión de movilidad reducida por ser una persona mayor que tampoco debería concurrir si es una persona mayor de 60 años no va a estar permitido el ingreso con acompañantes dentro del establecimiento lo mismo pasa con los proveedores y las encomiendas todos nosotros pasamos mucho tiempo dentro de la universidad muchas horas al día y es habitual que algunos se manden encomiendas compras o inclusive documentación personal a la universidad porque saben que ahí las vamos a recibir seguro bueno esas cosas las tenemos que evitar ya no minimizar el envío de documentación encomiendas cosas que son personales ya dejarlas de enviar a la universidad y mandarlas directamente a nuestros domicilios particulares lo mismo que los vendedores ambulantes tampoco vamos a poder permitir el ingreso de estos a los establecimientos y una vez dentro del establecimiento al que tengamos que concurrir hay ciertos cambios en los hábitos en los hábitos que teníamos que vamos a tener que ir modificando y vamos a tener que ir adquiriendo porque van a pasar mucho tiempo entre nosotros entre ellos el distanciamiento social en todo momento mantener el distanciamiento social de dos metros los puestos de trabajo hoy dentro de los establecimientos de la universidad se hizo un estudio junto con el área de infraestructura donde cada puesto se analizó si se mantenía el distanciamiento social de dos metros entre puesto y puesto más allá del distanciamiento entre puesto y puesto esto también pasa en los pasillos tenemos establecimientos con los pasillos amplios donde esto no es un inconveniente pero tenemos otros donde sí quizás se complica más el distanciamiento social y tengamos que tener ciertos recaudos como esperar que pase una persona para que después pase otra no acercarnos a conversar tratar de mantenernos en nuestro puesto de trabajo el mayor tiempo posible el uso de tapabocas y nariz es obligatorio en todo momento una pregunta habitual que me hacen es si estoy solo en la oficina me lo puedo sacar el tema como les dije en un principio es que el virus puede permanecer en el aire un periodo de tiempo y al sacarnos el barrijo lo estaríamos respirando y no sabemos quién estuvo antes de nosotros en ese ambiente por eso es importante la ventilación en todo momento y el uso de tapabocas nariz de manera correcta en todo momento acá un paréntesis la universidad compró barbijos tapabocas perdón mejor dicho para ser entregados los tengo yo en mi oficina es cuestión de que me llamen y se los entrego y la idea es entregarles dos tapabocas por persona para que ustedes puedan hacer un recambio cuando estos se humedezcan o se ensucien la idea del tapabocas también es que ustedes no utilicen el tapabocas con el que vienen de la vía pública adentro del edificio una vez que cruzan el puesto de control de ingreso utilicen el barrijo que les da la universidad y si no se lo dijo que le dio la universidad otro barrijo personal con el que no vienen de la vía pública ¿sí? dentro del establecimiento tratar de circular lo menos posible ¿sí? tratar de evitar ir de oficina en oficina y quedarnos conversando con un compañero con un amigo todo este tipo de tareas hay que tratar de evitarlas ¿sí? la idea es que uno ingresa al establecimiento se dirige a su puesto de trabajo ya con la planificación de la tarea de lo que viene a hacer a la universidad y no se mueve de ahí hasta que le toca la hora de irse ¿sí? el tema de la comida del refrigero no es menor esto de salir o pedir un delivery salir a comprar comida o pedir un delivery también son pautas que normas que hábitos de convivencia que vamos a tener que ir cambiando ¿sí? la idea es que cada uno se traiga de su casa sus viandas el tema del mate bueno el tema del mate creo que no hay oficina y escritorio que no tenga un mate cerca lamentablemente esto es otro de los hábitos que vamos a tener que ir cambiando y en caso de tomar mate no compartirlo la verdad que me cuesta decir no tomar mate porque no se va a cumplir pero sí en caso de tomar mate no compartirlo lo mismo que los utensilios de cocina si hay vasos en la oficina cubiertos platos evitar de compartir ese tipo de utensilios respecto a los teléfonos si bien la idea es sanitizarlo y desinfectarlo diariamente siempre va a ser preferible utilizar el teléfono personal de cada uno al uso del teléfono que cada uno tiene en su oficina otro de los puntos que comentaba Diego es el tema del periodo de desinfección y limpieza de los puestos de trabajo hay un protocolo hay un plan de limpieza de las distintas áreas con distintas frecuencias y distintas técnicas técnica de doble valde técnica de limpieza y sanitización técnica solo de limpieza todo eso está contemplado dentro de un plan de un programa de limpieza pero es importante que ustedes colaboren con este plan ¿Cómo van a colaborar? manteniendo los escritorios despejados en todo momento vengo a trabajar terminé de realizar mis tareas dejo el escritorio despejado sin papeles sin lapiceros sin parlantes nada arriba del escritorio cuestión de que la persona que viene a limpiar pueda hacer una desinfección profunda más allá de la desinfección que va a realizar la empresa de limpieza cada oficina en el caso de Mitre cuenta con un pulverizador con alcohol al 70 ¿para qué? para que ustedes puedan sanitizar su puesto de trabajo antes y después de utilizarlo esa sanitización más la limpieza casi la empresa de limpieza tendríamos como estaríamos minimizando el riesgo al máximo ¿sí? pensen que no es solo su puesto de trabajo sino es el puesto donde cualquier persona se pueda apoyar y el virus podría permanecer ahí dependiendo del material de la superficie del escritorio un tiempo prolongado y muy 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 importante es ante cualquier síntoma no concurrir ¿sí? no concurrir a los establecimientos y dar aviso inmediato al personal de recursos humanos dentro del plan de mitigación ¿sí? están contemplados la presencia de casos sospechosos dentro de la universidad todos esos casos están contemplados y a un plan de acción ¿sí? lo importante es que ustedes avisen ¿sí? y no estigmatizar a estas personas con síntomas mantener el respeto en todo momento pero sí informarlo ¿sí? quizás ante el temor ante la duda ante el que dirán uno no da aviso ¿sí? y estamos propagando el virus el plan de mitigación es simple es sencillo las pautas son las mismas que tenemos en casa ¿sí? cumplir con los cuatro pilares fundamentales de la prevención del COVID que es el uso de elementos de protección personal el distanciamiento social y la sanitización de manos ¿sí? esos son los tres pilares a los que le sumamos la organización de las tareas importante el lavado de manos cuando llegamos y cuando nos retiramos ¿sí? y lo mismo cumplir con las pautas de seguridad las normas de seguridad cuando nos trasladamos desde casa hacia la universidad en la medida de lo posible que sabemos que no todos pueden es trasladarse en vehículos particulares ¿sí? o en bicicleta o algún medio de transporte perdón en bicicleta o en vehículos particulares evitar y evitar compartir el auto con compañeros y si por algún motivo tenemos que usar el transporte público usarlo de manera responsable ¿qué quiero decir con esto? sanitizarnos las manos ni bien nos bajamos del transporte público minimizar la cantidad de bártulos que llevamos no llevar una mochila un bolso y 20 cosas más ¿sí? que son cosas que después se pueden llegar a contaminar y después van a transmitir el virus entonces vengamos con lo mínimo indispensable a la universidad es importantísimo lo de la programación de las tareas para poder concurrir lo más liviano posible ¿sí? en el caso del laboratorio ahora lo vamos a ver pero aquellos que desarrollan tareas administrativas o de alguna otra manera tratar de venir con lo menos posible ¿sí? si vamos a venir con una cartera que sea solo una cartera y si hace falta si la puedo dejar en el vehículo mejor alguna duda alguna consulta algún punto que se me haya escapado que quieran consultar antes de empezar con lo de laboratorios ¿no? hay varias preguntas Mariano no estoy mirando el chat perdón si preguntan generalizados cuando se completa la declaración jurada por ejemplo si son personas de riesgo que no van bien la declaración jurada la tienen que presentar cada 14 días y la presentan en el momento que van a venir a la universidad antes no hace falta que la llenen si por algún motivo tienen que venir solo hacer un trámite a dejar un papel la tienen que llenar un ejemplo claro Sebastián Usuripe ayer colaboró con la con la jura virtual él vino solo ayer a hacer la locución y él tuvo que llenar por esas dos horas tres que estuvo trabajando la declaración jurada no sé si contesta la pregunta hacían mención a eso Gabriela bien creo si hay preguntas pueden hacerlas por el chat o pueden desactivar el micrófono activar el micrófono y hacerla verbalmente la idea es que sea un diálogo pregunta ¿qué información requiere la declaración jurada bien la declaración jurada no quiero hacer lío con Zoom les pido disculpas la declaración jurada lo que pregunta es si tuviste síntomas o no datos personales y a ver si puedo acceder a la declaración jurada fijate si la podemos compartir sí estoy en eso justo ahí bueno ahí creo que la ven ¿verdad? la declaración jurada es un formulario de Google Phone no hace falta que lo envíen a ningún lado ustedes directamente al acceder les va a pedir dirección de correo ¿sí? los datos personales si es docente no docente estudiante el personal externo también en caso de que autoricen a alguien externo a venir a la universidad a realizar un trámite a lo que fuese hay que avisarle a esa persona que antes de venir tiene que presentar la declaración jurada ¿sí? lo mismo que los proveedores el personal de limpieza que viene habitualmente a la universidad a realizar la declaración de limpieza llena la declaración jurada cada vez que viene bueno a mí me pide completarla para poder mostrar el resto de los campos vamos a hacerlo rápido a ver si me permite mostrarles bien domicilio particular piso localidad ¿por qué es importante el número del teléfono? por lo que hablábamos recién ante un contagio bueno bien las preguntas son si han viajado en los últimos 14 días ¿dónde? si ha estado en contacto con alguna persona que viene de alguna zona fuera de la ciudad de Bariloche como puede ser Alto Valle puede ser Neuquén ¿sí? si ha recibido la capacitación de seguridad y higiene ustedes en este caso ahora van a poner que sí y toda esta información va directamente un formulario a una planilla de control que tenemos acceso a las personas en donde vemos quién presentó la declaración jurada y no o no y la presentación de síntomas si presenta síntomas o no ante la duda me preguntan muchos ante la duda si no recuerdan si pasaron 14 días o no hay dos opciones o me preguntan y les digo y si no la vuelven a llenar no hay ningún problema sepan que es solo cada 14 días ¿sí? no no hace falta que la llenen la completen cada vez que vienen al establecimiento listo eso es la declaración jurada es muy simple el formulario el formulario los puntos que presenta la declaración jurada son los que pide la provincia de Río Negro en una de sus resoluciones donde dice que hay que presentar esta declaración jurada cada 14 días bien hay algunas preguntas que tienen que ver con quiénes pueden ir y para usar qué tipo de equipamiento eso lo dejo para después de las capacitaciones porque tienen que ver con la presencialidad de investigadores y becarios y comento también sobre los pedidos de turno sí bien adelante bueno antes de pasar la idea de esta capacitación era adelantar un paso de manera tal que a medida que se vayan dando las autorizaciones del gobierno y de la autoridad sanitaria podamos ya tener este paso avanzado que es obligatorio en nuestro protocolo también es obligatorio en el protocolo del CONICET y la declaración jurada respecto a qué actividades se pueden iniciar bueno solamente actividades que consideremos esenciales no actividades que se pueden realizar en teletrabajo la idea no es que los investigadores y los becarios vayan a utilizar las oficinas no en esta instancia no en los permisos que tenemos la idea es la siguiente aquellas unidades ejecutoras que cuentan con personal de apoyo es el personal de apoyo los que tienen que enviar a investigación andina punto andina el cronograma y el tipo de actividades que tienen que realizar para que los autoricemos respecto a actividades tanto de laboratorio como de salida de campo o si necesitaran algo para retirar el MITRE la idea de las oficinas no es ir a utilizar las computadoras pero sí pedir autorización para retirar equipamiento para eso no hay ningún problema de nuevo a través del personal de apoyo de cada unidad ejecutora nosotros los vamos autorizando para cada actividad en particular respecto a los permisos los seguimos hablando después de la capacitación de laboratorios y después les cuento cómo va a ser la mecánica de ingreso en el momento en que demos la autorización una vez que termine la capacitación ¿te parece Mariano? a menos que otra pregunta sí adelante porque ahí puse pero hay varias preguntas y pasa de largo entiendo que el tema de laboratorios están haciendo todo este protocolo porque necesitan sí o sí la presencia en esos espacios como para realizar las experiencias en teatro tenemos una situación parecida y quería saber Mariano en qué está la elaboración del protocolo que desde la carrera se ha hecho una propuesta bien te cuento el protocolo para las actividades de teatro ya está terminado por decirlo de alguna manera yo ya lo elevé está en manos de los secretarios la idea es que ellos lo compartan y lo vean con ustedes pero bueno la propuesta ya está de hecho analicé Palacios y Anasagasti analicé Chubut 105 los espacios todo eso ya lo pasé a los secretarios pero sí están hay varios protocolos hechos que quizás no están difundidos como dijo Diego por falta de autorizaciones a niveles provinciales o municipales pero están encaminados la gente de Ibero también con su protocolo están todos la palabra es como ansiosos y yo lo entiendo pero bueno sí el protocolo está hecho el de teatro en función al protocolo que el COE planteó para eventos culturales y academias de danza nos basamos en esas premisas en lo que va a pedir el municipio como para nosotros a eso le sumamos lo que tenemos dentro de nuestro plan de mitigación para poder armar la situación más segura posible cuando digan que se pueden retomar las actividades presenciales del teatro ustedes tengan las herramientas calculo y me animo a decirte que cuando las activen vamos a tener una capacitación como para bajarles la línea del protocolo pero sí está avanzado ok gracias hay una pregunta sobre bibliotecas la biblioteca ya tiene un sistema de retiro de libros entiendo que los días jueves corregime si no está Mariano Costa conectado sí estoy acá estoy acá los días la biblioteca está funcionando no sé si se me escucha bien sí la biblioteca Sandra digamos el equipo está funcionando tanto en Bolsón como en Bariloche en ambos casos se pide digamos tanto el material digamos que se quiere solicitar vía mail salió una comunicación fíjense en el mail digamos del 23 de octubre digamos para el caso de Bariloche la de Bolsón ya había abierto antes se comunican vía mail con la responsable de la biblioteca solicitando el material que necesitan y allí acuerdan directamente generalmente se está usando días jueves para como día de retiro y entrega de materiales acuerdan una franja horaria y bueno y asisten a la biblioteca en eso son cada vez en 5 minutos 10 minutos se llevaron y entregaron el material que necesitan así que sí están funcionando desde hace unas semanas Bueno Gabriela perdóname muchos preguntan por el tema de los permisos y los turnos eso lo maneja cada uno con Si querés lo comento ahora porque veo que estén así como a ver en cada unidad ejecutora de la sede y en cada espacio físico que tenemos donde funcionan varias unidades ejecutoras ya está puesto en el ingreso una bandeja para limpieza de calzados un registro para control para que se registren al inicio cuando ingresan y cuando salen un termómetro digital para poder tomarse la temperatura tanto cuando ingresan como cuando salen y una vez que tengan los permisos para ingresar que ya les digo cómo se tienen que registrar realizar la limpieza mantener el uso de tapabocas durante toda la jornada contestando la soledad es tapabocas no es necesario que sea un barbijo con desinfectado o un con un tapabocas es suficiente pero durante todo el tiempo y esto a nosotros nos va a permitir saber quién ingresa y tener una trazabilidad de manera tal que si hubiese algún caso COVID positivo podamos rastrear sí y la declaración jurada y tienen que poner en el registro si tienen o no la declaración jurada que nosotros controlamos gracias Diego de esta manera nosotros podemos ver si hubo un caso positivo y alguien tuvo contacto con superficies que pueden estar contaminadas los podemos contactar además nos permite poder realizar la sanitización del lugar en caso de producirse algún caso sospechoso o sea en esto estamos teniendo mucho cuidado por eso es todo el tema del registro pero esto ya está listo en cada unidad ejecutora cronograma de trabajo cada director de unidad ejecutora nos tiene que enviar el cronograma de trabajo para que autoricemos en la medida que vaya siendo posible con las actividades que se consideran esenciales en principio los que no tienen unidades ejecutoras pueden enviar el mail investigación andina si no tienen ni unidad ejecutora ni personal de apoyo en esa unidad ejecutora cuando termina la capacitación hablamos de los investigadores de la universidad del CONICET y de del CONICET cuando son unidades ejecutoras de bipertenencias porque los permisos son diferentes se requieren el aviso y la autorización del organismo de contraparte Gabriela ¿me permitís hacer un comentario? por supuesto como tanto hablamos de los establecimientos y por ahí a mí se me escapa el tema de las unidades ejecutoras pero para mí son tan dentro los establecimientos como dijo Gabriela van a encontrar un escritorio con un termómetro como el que ya vieron por todos lados las planillas de registro a las que hace mención Gabriela que son muy simples de completar y que son insisto fundamentales hoy todos los casos que hemos tenido de un caso sospechoso o confirmado mejor dicho de COVID lo primero que corremos a buscar es el registro de ese establecimiento donde fue la persona es lo primero que vamos a buscar para ver con quién tuvo contacto estrecho y poder activar el plan de mitigación por eso es importante que lo pongan me encuentro a veces con gente en los pasillos yo estoy viniendo a la universidad porque no puedo hacer el trabajo de casa esto de recorrer y yo veo personas en los pasillos que no se registran por más que sean dos minutos hay que registrarse les pido que se tomen dos minutos y se registren con el tema del termómetro el proceso sería llego me registro me tomo la temperatura en la muñeca o en la frente registro el número de la temperatura y después me sanitizo las manos de vuelta después de haber tocado el termómetro y después de haber firmado con la birome que está ahí si pueden firmar con su birome personal mejor si no en cada mesa hay una lapicera y una birome para que ustedes puedan firmar puede pasar como pasa en Tacuarí que hoy está cerrado que es un lugar muy 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 frío si el ambiente está muy frío abajo de 32 grados el termómetro puede tardar en tomar la temperatura se los aviso porque después a veces me llaman y me dicen que anda mal que falla el tema es que el rango de temperatura es menor al del termómetro entonces requiere cierta paciencia un detalle menor que es si el termómetro está muy cerca de la piel no toma la temperatura y está muy lejos tampoco tiene que ser que intenten estar a una distancia prudente y cuando el termómetro hace el pitido es que ya tomó la temperatura del registro es muy simple pero bueno me parecía que se los tenía que comentar el tema de las bandejas sanitizantes que también están en todos los establecimientos van a observar que hay lugares como Mitre 264 como Mitre y O'Connor que las bandejas no tienen la solución sanitizante por una cuestión de que llevan lavandina al 1% y la preparación de lavandina de hipopilorita al 1% la vida útil es de 24 horas entonces no tiene sentido que lo pongamos todos los días y no va a ir gente distinto es el tema del alcohol si bien están preparados una vez por semana tratamos de ir rotándolos yo me los traigo a Mitre para utilizarlo cosa que no no pase más de una semana con el tema del alcohol en el caso de viveros por ejemplo en el kilómetro 11 dejé todo el kit pero no preparé el alcohol al 70 porque no sé cuánto tiempo iba a pasar hasta que lo utilicen entonces cuando vayan los que vayan a viveros ya tienen ahí lo tienen que preparar nada más están marcados los pulverizadores con las proporciones que tienen que utilizar ¿sí? era eso Gabriel perdón no sé si hay alguna duda más no creo que no no sé si Diego te parece que hablemos ahora de los investigadores y becarios con ESET y los de doble dependencia o esperamos que termine la capacitación si comentalo me parece bueno los investigadores de la UNRN una vez que realicen la declaración jurada y ya realizaron esta capacitación podrían empezar a solicitar las autorizaciones a los mails que les informé para hacer algunas actividades insistimos que son actividades esenciales que tienen que ver con trabajos experimentales no con el uso de computadoras etcétera eso tratamos de minimizarlos y en todo caso también se pueden comunicar al mail que les mencioné que ya todos conocen para preguntarnos si pueden retirar algún equipo o requieren algo que les podamos facilitar para seguir haciendo teletrabajo en la medida de lo posible respecto a los investigadores CONICET que no son de unidades ejecutoras de doble dependencia también se tienen que remitir a la Secretaría de Investigación a través del personal de apoyo de su unidad ejecutora y si no lo tuvieran directamente investigación andina para que los autoricemos solamente actividades esenciales ¿por qué? porque tenemos que hacer un reporte al CONICET enviar una nota con la nómina a las actividades y los días que irían por una cuestión de que de RT hoy las la RT los cubre solamente en teletrabajo entonces esto lo tenemos que conocer y ir habilitándolo informándole al CONICET al CCT a recursos humanos respecto a los investigadores de doble dependencia requieren además ah perdón los investigadores CONICET que no son de unidades ejecutoras de doble dependencia además de solicitarnos estos permisos y de completar la declaración jurada tienen que realizar la capacitación en el CONICET y la declaración jurada que exige el organismo de contraparte y luego nosotros avisamos quiénes y qué actividades van a realizar insistimos actividades experimentales no actividades de oficina que puedan mantener en teletrabajo respecto a las de doble dependencia además requieren un permiso especial por lo tanto nos estamos reuniendo con los directores de las dos unidades ejecutoras de doble dependencia para ir autorizando cada actividad el director de la unidad ejecutora a través del personal de apoyo nos va a enviar el cronograma con las actividades que consideran esenciales y se va a asegurar de que realicen la capacitación en el CONICET y la declaración jurada y una vez que tengamos todo acordado se les va a ir dando autorizaciones me estoy olvidando de algo Diego Juan en todo caso veamos si después hay alguna pregunta específica sobre eso bueno dice Soledad quizás sería bueno ampliar sobre los cuidados respecto a la desinfección en los hogares y la vida cotidiana más allá de los recaudos en el trabajo si bien existe está bien pero la finalidad estoy de acuerdo Soledad es muy importante pero bueno esta capacitación tiene que ver con la presencialidad en el lugar de trabajo y la limpieza y los niveles de seguridad personal que hay que tener Gabriela justo tomé nota justo he tomado nota del mismo tema de Soledad dale dale podemos podemos armar algo de hecho algo como lo que se armó para la gente para los docentes que dan clases virtuales esa pequeña presentación sobre síntomas inclusive alguna charla de primeros auxilios si bien no va a ser práctica va a ser virtual podríamos armar algo así que Soledad si me das un tiempo podemos llegar a armar algo en función del tiempo que tenga de la reapertura que hablaba Diego seguramente se viene una semana de mucho trabajo pero sí me parece importante la prevención a nivel individual en casa no relajarnos en las medidas que tanto venimos escuchando así que sí algo algo puedo llegar a armar que si me da un poquito de paciencia me tiene un poco de paciencia algo armamos bien está preguntando también Evelyn si hay que ir a la oficina por algo sí si hay que ir a la oficina hacer una impresión a buscar un libro a buscar una computadora a buscar una silla lo que sea se procede de igual manera nos avisan semanalmente quiénes van a ir para qué entonces nosotros tomamos registros siempre estamos comunicados con recursos humanos para ver si hay un caso positivo salimos corriendo a ese lugar porque sabemos que fueron esa es la idea la idea es poder saber si alguien que reporta enfermedad por caso confirmado fue algún espacio nuestro entonces ya lo sabemos con anterioridad y vamos a todos esos espacios a buscar los registros para lo que sea van por una factura que está arriba sí perdón no perdón que te interrumpa pero la pregunta mía se refería a vos mencionaste que es con ICET pero que tiene lugar bajo en una unidad que no es de doble pertenencia igual tenía que hacer esta capacitación de con ICET también y hacer la declaración jurante entonces yo te preguntaba si era solo en el caso de que esos investigadores tuvieran que asistir a la oficina por algo o solo para el caso de los investigadores que están haciendo trabajo en laboratorios o que van a ir frecuentemente al lugar nosotros preferimos que hagan todo es decir están la capacitación en el con ICET es una capacitación online que se puede hacer en cualquier momento la declaración jurada también se hace cada 14 días es un trámite muy corto lleva 3 minutos nosotros preferimos que lo tengan hecho es decir si van a concurrir por algo nosotros estamos seguros de que completaron la declaración jurada dicen no estar enfermo no tener síntomas igual puede pasar que sea un asintomático por eso tomamos todos los recaudos pero es sí preferimos que tengan todas las autorizaciones de hecho ahora estamos mudando la gloria y los investigadores y becarios que van a armar las cajas con un cronograma todo cuidado tienen las declaraciones juradas hechas vayan una hora dos horas diez minutos el personal de apoyo nos reporta también que tienen la declaración jurada para los que no pudieron hacer la capacitación no se tienen que ir lo que vamos a hacer es dejar esta capacitación grabada y vamos a hacer un cuestionario online de unas cinco preguntas para que de algunas preguntas para que puedan responderlo y eso sirva como a modo de capacitación virtual es decir que si alguien que no está en esta lista tiene que ir a una oficina lo que le vamos a pedir es que completen ese formulario Google donde también lo vamos a registrar de que que si hizo la la capacitación Tini está preguntando temas específicos de laboratorio y salida de campos con estudiantes vemos cada en ese caso vemos de nuevo Tini cada caso en particular nos pasan el reporte un cronograma de quienes tienen que ir y por qué y vamos viendo cada caso en particular hoy salida de campo no porque no tenemos homologado el protocolo UNRN apenas contemos con eso empezamos a ver esos casos pero si nos pueden empezar a mandar los cronogramas Gaby ¿puedo hacer una pregunta por acá? Sí Tini vos sabés que tenemos casos de carreras que han acordado directamente con el municipio sus salidas a terreno a mí eso me inquieta porque carreras como la TPBO la LAGE estamos perdiendo salidas a terreno que digamos en un convenio directo con el municipio no habría problemas ¿se podría pensar en eso? Tini igual nosotros Ahí Gabriela digo ahí Gabriela comentó algo ¿qué tal Tini? ¿cómo andás? Hola Diego bien bueno como yo les dije hoy en la introducción nosotros en el día de ayer recibimos una autorización para realizar tareas administrativas y de investigación en Bariloche bueno y se recibió para todas las ciudades ya de donde trabaja la universidad así que bueno vamos a analizar bien la letra chica de esa resolución que recibimos ayer y vamos a analizar bueno qué incluye el término tareas de investigación ¿sí? así que bueno vamos a ver si dentro de ese concepto entrarían también las salidas a campos o no pero a eso dejadme que lo estudiemos en estos días porque justo fue ayer ¿viste? pero bueno puede ser que por allí haya una alternativa nosotros si ya tenemos el protocolo para salidas a campo que está muy centrado en las reglas que se deben seguir sobre todo cuando se utilizan vehículos de la universidad ¿no? para salidas así que bueno esperemos unos días más que seguramente podamos tener alguna novedad para salidas dale perfecto me disculpo por no haberte escuchado al principio y de paso lo digo yo no recibí el link para sumarme por eso entré tarde me lo pasó un colega pero con la inscripción no me llegó el link así que en una de esas hay algunos que se lo estén perdiendo también por eso gracias Diego para responder estuvo preguntando Manuela Ruarte los que no pudieron venir van a poder tener acceso al video y completar una y a los protocolos y completar una un cuestionario en online para que le demos por aprobado el curso si porque es difícil coordinar son cientos de personas imagínense que por más que hagamos otra capacitación en otro horario va a haber gente que no va a poder en ese horario y bueno sería una cosa infinita así que por eso vamos a hacer una capacitación offline igual la gran mayoría ya pudo venir de hecho bueno hay un montón de personas conectadas 150 personas si alguien tuvo problema con el link es porque no se ha inscripto porque a todos los que se inscribieron envié pero bueno no importa el que no lo pueda hacer lo vamos a resolver de esa manera bueno ¿quieren que avancemos en el protocolo de trabajo en campo? Sí yo en un momento tuve que hablar por teléfono y no pude escuchar pero ¿hablaron del ascensor? ¿también? No no todavía no pero sí porque es un tema importante el ascensor yo digo el ascensor de Mitre ¿no? los que trabajan allí digo hay docentes y no docentes que trabajan allí ¿querés comentarlo vos Mariano? Sí bueno hoy el único edificio que tenemos con ascensor es Mitre hasta tanto en la Sagasti 2 hay que evitar el uso del ascensor de hecho hay cartelería puesta en cada piso en las puertas del ascensor donde se pide que no se utilice el ascensor y que se utilice únicamente en caso de movilidad reducida o de alguna persona mayor los ascensores no cumplen con ninguna de las pautas preventivas con tema COVID la ventilación es pésima hay mucha superficie de contacto en el caso del de Mitre es metálico donde el virus tiene mayor vida entonces la idea es que utilicen la escalera evitar la utilización del ascensor a menos que sea necesario de todas maneras dentro del plan de limpieza está contemplado picaportes manijas teclas de luz y el ascensor son lugares críticos donde tenemos que focalizar el tema de la limpieza perdón Diego se me había pasado el tema del ascensor de Mitre bien bueno Mariano empezamos si avancemos bien avanzamos bueno y entramos en lo que es trabajo seguro dentro de los laboratorios en tiempos de COVID lo importante si bien hoy la capacitación es sobre tema COVID dentro del laboratorio y las pautas de trabajo es que ustedes recuerden cumplir con las pautas de seguridad del trabajo dentro de los laboratorios la norma de seguridad de trabajo en laboratorios está dentro de la página dentro de la nube del drive de seguridad de higiene ahí dentro está la norma de seguridad de trabajo en laboratorio junto con los videos instructivos ante caso de derrame y sobre la norma de seguridad que se hicieron unos videos instructivos muy lindos con el CPCA recuerden cumplir con esas normas de seguridad perdóname Mariano la gente que no trabaja en laboratorio ya le podemos decir que se retire sí 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 porque van a ser pocos se van a quedar pocos por eso por ahí el resto ya se puede pasar a otra actividad si quieren bien buenísimo nada decirles que cualquier cosa que necesiten mi correo me escriben o me llaman y en los que pueda ayudarlos les doy una mano sí o cualquier consulta y a soledad con el tema de la capacitación sobre COVID para la vida diaria por llamarlo de alguna manera que algo vamos a presentar algo vamos a preparar seguro sí sobre el tema bueno muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias no a ustedes por escucharme bueno siguiendo con el tema de los laboratorios y de COVID como les explicaba hoy más que nunca ¿sí? por la falta de personas dentro del establecimiento por el número reducido de personas dentro del establecimiento es que tenemos que extremar las medidas de seguridad dentro del laboratorio y a eso ahora le tenemos que sumar la prevención de COVID como ya les dije antes parece irónico parece mentira pero es muy simple son las medidas preventivas son muy sencillas son los cuatro pilares de los que les hablé en un principio que es el distanciamiento social el uso de elementos de protección personal y el lavado de manos ¿sí? y la organización de tareas nosotros cumpliendo con estas cuatro premisas con estos cuatro pilares de la prevención deberíamos estar bien deberíamos minimizar muchísimo el riesgo el problema es el cumplimiento constante de estas cuatro pautas de seguridad ¿se pegó? no bien y arrancando por el distanciamiento social ¿sí? dentro de cada laboratorio de la universidad que se vaya a habilitar en este caso Bolsón y Tacuarí por el momento no sé si me equivoco deberíamos cumplir con el distanciamiento social de dos metros ¿sí? y el aforo del laboratorio y la cantidad de personas que puedan concurrir va a estar dada a esto de si se puede cumplir el distanciamiento social o no y la circulación del laboratorio un ejemplo claro es Bolsón si bien Bolsón es bastante amplio el laboratorio tenemos un tema con la circulación que dos personas dentro del laboratorio se cruzarían constantemente entonces no nos sirve por otro lado si bien Tacuarí podríamos llegar a poner dos personas a falta dependiendo de la demanda se verá y Gabriela la autorizará o no pero hoy conviene que trabaje una persona por el laboratorio si bien van a leer en la norma de seguridad del laboratorio que se recomienda nunca trabajar solo dentro de los laboratorios en este caso vamos a tomar las medidas para hacer una excepción a ese punto trabajando en conjunto con el BDL para que esté muy atento a que hay solo una persona trabajando dentro de los laboratorios ¿sí? el uso de elementos de protección personal a los elementos de protección personal obligatorios dentro del uso del laboratorio le vamos a sumar el tapabocas ¿sí? tapabocas-nariz ¿cuándo es obligatorio? en todo momento y de uso correcto ¿sí? no con la nariz afuera ni en el mentón sino bien colocado y cuando se humedece lo cambiamos y utilizamos otro de más está explicar que en caso que la actividad que ustedes vayan a desarrollar en el laboratorio requiera otro tipo de protección respiratoria como puede ser una máscara para vapores orgánicos que no deberían utilizarla porque hay campanas o un barbijo con un filtrado especial como puede ser el N95 en ese caso se reemplazaría el tapabocas por la protección respiratoria que requiera ¿sí? uso de guardapolvos cada laboratorio de la universidad tiene guardapolvos para prestar en este caso lo que vamos a pedir es que cada uno utilice su guardapolvo ¿sí? que lleve el guardapolvo de su casa lo utilice y se lo vuelva a llevar y que lo lave ¿sí? el uso de guardapolvo como está bien claro en la norma hay que usarlo abotonado ¿sí? con los puños no arremangados sino extendidos y evitando colocar cosas en los bolsillos superiores ¿sí? el uso de guardapolvo es el mismo y es obligatorio tema guantes a menos que la actividad que vayan a realizar en el laboratorio la práctica que hagan en el laboratorio lo requiera no se recomienda la utilización de guantes ¿por qué? porque el virus dura tiene una vida dentro de superficies como el látex el acrílico de hasta 72 horas entonces es por eso que no se recomienda la utilización de guantes aparte de dar una falsa sensación de seguridad uno al utilizar guantes cree que se está cuidando y se olvida de que se va a tocar la cara con los guantes de que está tocando superficies entonces si podemos evitar la utilización de guantes y hacer hincapié en el lavado y sanitización de manos es ideal ahora si la actividad que van a realizar en el laboratorio requiere la utilización de guantes habrá que utilizarlo y la protección facial o ocular solo en los casos que la actividad lo requiera dentro del laboratorio hago un paréntesis acá con el uso de máscaras semimáscaras que se utilizan también la universidad adquirió semimáscaras que las hizo Alto Valle Valle Medio con impresoras 3D que están en mi oficina y en caso de que una actividad no puedas garantizar el distanciamiento social de 2 metros ni haya una barrera física como por ejemplo hay en las bibliotecas en mesa de entrada en estudiantes en ese caso es obligatorio en todo momento la utilización de protección facial se puede reemplazar por protección ocular cerrada cerrada en los costados cumplen la misma función y creo que son más prácticas lavado de manos uno de los pilares fundamentales en la prevención cuando vamos a realizar lavado de manos cuando llegamos al laboratorio y cuando nos vamos del laboratorio después de tocar superficies después de tocar de ir al baño después de circular por los pasillos de tocar un pasamanos vamos a limpiar a lavarnos las manos es importante que ustedes sepan que la sanitización de manos con alcohol en gel o alcohol al 70 no reemplaza el lavado efectivo de manos un buen lavado de manos lleva entre 20 y 40 segundos refregando bien las manos la superficie la palma el dorso los dedos las uñas eso es un buen lavado de manos hay que tomarse el tiempo para lavarse las manos y hacerlo de manera correcta cada vez que sea necesario y no acostumbrarnos a llegamos a alcohol en gel en las manos o alcohol al 70 nos pulverizamos y seguimos es importante reitero repito no creer que la sanitización de manos reemplaza el lavado minimiza el riesgo sí pero no reemplaza el lavado de manos bien y la organización de las tareas esto de organización de las tareas como dijo Gabriela y dijo Diego es importantísimo la idea es que ustedes vayan a los laboratorios solo a realizar la práctica que no pueden realizar en sus casas la utilización de reactivos químicos que no pueden llevarse del laboratorio a sus casas y no tienen un ambiente controlado como para utilizarlos esas tareas las que se pueden ir a desarrollar a los laboratorios y es importante que lleven lo mínimo indispensable plantearnos decir bueno mañana saco un turno voy a ir al laboratorio de tacuari hacer una práctica que no puedo realizar en casa llevar todo listo con la menor cantidad de utensilios posibles cosa de ingresar pasar por el control de ingreso poner alerta al BD que ya va a saber obviamente que ustedes van a utilizar el laboratorio para que esté atento a los trabajos que se están haciendo dentro del laboratorio va a haber elementos dentro del laboratorio que son de usos comunes las mesadas los reactivos lupas hay un montón de elementos que son de uso común que tenemos que desinfectar y sanitizar al finalizar de cada tarea hay algunos elementos que los va a hacer esa sanitización se va a ocupar la la responsable del laboratorio y otros que van a tener que llevar adelante ustedes importante igual que en las oficinas es que los laboratorios queden como ya lo decía la norma de seguridad sin reactivos sin sin nada arriba de las mesadas para permitir una limpieza efectiva y una sanitización efectiva de la superficie al igual que en el protocolo general está prohibido comer tomar beber mate adentro de los laboratorios eso sí igual que la norma general y tenemos que minimizar la circulación dentro de los espacios bueno y como le decía recién el tema de los equipos que son de uso común que tendremos que sanitizarlos y desinfectarlos antes y después de cada uso para poder utilizarlos posteriormente con su de manera segura esos procedimientos de limpieza los lleva adelante la gente de laboratorios y estamos viendo de qué manera a través de luz UV o alcohol isopropílico de qué manera poder hacerlo de manera efectiva dentro del protocolo de laboratorios hay un apartado sobre el final donde especifican los métodos de limpieza de cada utensilio de cada elemento de laboratorio especifica cómo deberían limpiarse esto ya lo vimos evitar circular adentro de los establecimientos planificar las tareas sólo para desarrollar las actividades prácticas en el caso de que tengan que organizar grupos por el momento Gabriela me corrige sería individual la participación dentro de los laboratorios disculpa Mariano hola Luciano ¿cómo estás? ¿cómo estás? quería consultarles respecto de las autorizaciones que se tendrían que verificar para investigadores que tienen doble pertenencia cómo uno tendría que certificarlo o sea cuando uno sabe que debe pedirle dos autorizaciones en vez de una creo que mira eso te lo va a poder contestar Gabriela son los que tengan Gabriela ¿querés comentarles vos? Sí Luciano la idea es que primero pidan las autorizaciones en investigación andina que es donde nosotros verificamos y después se la enviamos a Sol bien ah porque yo había entendido que el contacto de los docentes y de los investigadores era para solicitar el turno conmigo nosotros te mandamos coordinamos con vos y con y con Sol una vez que digamos esta actividad sí y esta no bien perfecto Gabriela hacemos así y Luciano cuando te contacten a vos un turno me pones en copia a mí y hacemos como el circuito pero eso después lo vemos nosotros bien y la solicitud de Bedeles para el edificio esa la designación la hacen ustedes sí eso me parece que por ahí después lo podemos charlar en la parte en la logística nuestra de trabajo ¿te parece? más allá de la capacitación esta que es para los investigadores y en principio van a estar autorizadas algunas actividades de laboratorio y algunas actividades de docentes que puedan utilizar durante un turno un laboratorio para filmar una clase por ejemplo igual vamos autorizando de a uno y ya coordinamos con Sol con ustedes y Santiago en el caso de Nazagasti 1 para organizar el ingreso etcétera la apertura los controles y las franjas horarias que eso todavía no lo dijimos pero van a ser franjas horarias similares a las que tiene el bolsón de 10 a 16 horas o de 9 a 16 Diego o Juan y corregime el horario del bolsón el horario es de 10 a 16 6 horas perdón perdón Diego bien bueno insisto en esto del uso de laboratorios de realizar solo las utilizarlo lo menos posible las prácticas que puedan que requieran la utilización del laboratorio hay un micrófono abierto bueno si utilizar el laboratorio lo menos posible de hecho salir de casa lo menos posible y tratar de movilizarse en la vía pública lo menos posible es la única manera que tenemos de evitar el contagio ahora las normas generales es importante no olvidarnos y con esto cierro y así Gabriela creo que tenía algunos temas para ver respecto al doble dependencia es no olvidarse por enfocarnos en el tema COVID de los riesgos que presenta trabajar adentro de un laboratorio tenemos que cumplir con las normas de seguridad que requiere el trabajo en el laboratorio y aparte de eso las normas dentro del establecimiento las mismas que tenemos dentro del plan de mitigación de la universidad esto de evitar de circular por adentro del establecimiento de manera innecesaria llego al laboratorio llego a Taparí voy directamente al laboratorio después del control de ingreso evitar circular tratar de minimizar el contacto con los compañeros estamos todos ansiosos por cruzarnos y charlar con gente pero la realidad es que tenemos que ir a hacer nuestro trabajo dejar las cosas lo más ordenadas posible para que podamos realizar las tareas de limpieza y desinfección de manera correcta ¿alguna duda sobre el protocolo de laboratorios que quieran hacer? ¿Ducho? ¿No? Mariano no tengo dudas respecto del protocolo si te iba a consultar ya que yo no volví a Taparí en este lapso si ya se habían provisto los materiales para hacer los baños para desinfección ¿te acordás que eso había quedado pendiente de entrega? no me acuerdo de qué me hablas pero bueno para realizar soluciones de hipoclorito para desinfección de material de vidrio ¿te acordás? sí sí eso es un tema que lo vimos con Sol y con Juan Ignacio proveer los elementos de limpieza para los elementos de laboratorio ¿a eso te referías? era esa la pregunta porque yo no he vuelto todavía a Taparí y quería saber si ya se habían entregado sí hay un bidón en Bedelia y algunos litros más de alcohol previendo que se va a tener una mayor circulación están todos en Bedelia pero bueno cualquier cosa después lo vemos en privado y lo charlamos pero sí y cualquier cosa que falte lo conseguimos ¿sí? dale gracias por ahí también sería bueno avisarles a todos bueno no llegué a hacerlo antes que los edificios se están abriendo en principio una vez por semana para realizar limpieza o sea que hay o sea hay movimiento y a medida que nosotros veamos cuál es el tipo de autorizaciones y lo que vamos a autorizar la limpieza se va a reforzar automáticamente bien Gabriela permíteme un último tema en algún momento hablaste de de la filmación de prácticas en los laboratorios y demás creo que Diego ya lo aprobó que está dentro de los protocolos aprobados el de filmación de prácticas docentes hay un protocolo para la filmación algunos puntos en particular pero también está si no está ya lo subo al drive de seguridad y higiene para que lo puedan acceder pero creo que ya estaba aprobado ese se aprobó junto con el de biblioteca si mal no recuerdo perfecto sería obviamente que estamos hablando de trabajo en laboratorio de una sola persona exacto tendrían que ir con un tripo de poner un teléfono una cámara había que ver de qué manera pero hay un protocolo para eso sí porque eso ya lo ya lo estamos haciendo en Bolsón entonces la idea es un poco de lo que aprendimos allí que vimos que a algunos docentes les ha resultado útil en algunas asignaturas la idea es si hay alguna necesidad de hacer algo así en Bariloche bueno también hacerlo ahora ya está terminando el cuatrimestre digo que han poquita semana de clases pero bueno en el caso de que lleguemos a continuar en esta situación en el primer cuatrimestre que todavía no se sabe qué va a pasar bueno también sepan que por ahí cuando están planificando ya las clases del primer cuatrimestre del año que viene prever que que está esta otra alternativa digamos de grabarse haciendo experimentos en el laboratorio sí en el Bolsón ha funcionado muy bien algunos investigadores han hecho videos muy interesantes así que todo lo que se pueda hacer para favorecer la cruzada de los estudiantes lo vamos a autorizar bueno por mi parte nada más insisto en lo que necesiten por correo o por teléfono a veces hay tareas específicas que requieren alguna medida especial sobre el tema COVID abierto a las consultas y a todo lo que necesiten en la realidad muchísimas gracias Mariano no sé si queda alguna pregunta ya Daría yo una última una última preguntita Mariano el protocolo que tienen que llevar a cabo ya está accesible también en ese drive para que puedan consultarlo los investigadores o docentes creería que sí lo voy a rechequear los que no tengan el acceso me lo piden y se los paso y si no en los laboratorios y en Mitre hay unos códigos QR en la cartelería que se pueden escanear y de ahí acceden pero para hacerlo más fácil me escriben y les paso el link del drive para que ustedes tengan acceso a todo esto a los protocolos a las presentaciones y hay algunas capacitaciones que se filmaron que se grabaron que están también subidas al drive Sí, por ahí lo que estaba pensando Mariano es que podemos enviar un mail por comunicación directamente a los docentes Perfecto Bien, Diego hablo con las chicas de comunicaciones para pasarles el link Bien y yo también voy a pasar el link de la grabación a comunicación para que pueda estar accesible en el YouTube de la universidad Bueno muchas gracias y lo que necesiten me estoy a disposición Mariano Gracias Mariano Y quería agradecer Muchas gracias Muy bueno Clarísimo todo Claro Gracias Gracias Bueno y gracias por participar a todos los que estuvieron todos y todas Gracias Mariano muy bien tu exposición Gracias Gabriela Chao Bueno Cuídense Gracias 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 Gracias.